Hola gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, aquí estamos, en el centro de Balear de Camboriú, el line está conmigo Estamos haciendo las cosas de trabajo, un poco de todo Ahora estoy yendo rumbo a una dirección de un seguidor que no conozco todavía Que nos mandó un mensaje diciendo que yo estaba en balneario y necesitaba hacer el CPF y todo eso Bueno, le dimos una mano con eso y ahora no estaba pudiendo, no estaba consiguiendo hacer el chip Comprar chip para el teléfono Entonces después de varios días que yo lo mandé a diferentes lugares y no podía comprar Decidí comprarlo yo, así que andando por ahí ya lo compré Y ahora se lo llevo ahí, se lo alcanzo, así él ya puede tener teléfono Él, si no me acuerdo mal, es de Posadas Vino solo, ya alquiló y la familia se quedó allá en Posadas, subiendo algunas cosas, vendiendo lo que le quedaba, bueno Y después ellos vienen para acá, y él ahora creo que está en busca de trabajo Todavía no lo conozco personalmente, así que bueno, lo vamos a conocer ahora El centro de Bañada Comorío, como verán, está bastante agitado La temporada está cerca, entonces es normal en esa época, todo el mundo empieza a hacer reformas en los comercios Contratan muchísima gente para la temporada ¿Ven? Así el shopping está conformando Voy a tener que entrar en esta acá Me estoy acompañando por el GPS acá porque no sé bien cuál es la calle Yo creo que una vez un seguidor paró por ahí, pero no me acuerdo, hace tiempo Si no me equivoco fue la familia de Corrientes, que fue la primera familia que llegó acá Si no me equivoco estuvieron en ese edificio, me parece, por la dirección, perdón Esta es la avenida central Hace calor, va calor no, debe ser unos 22 grados más o menos, 23 grados Después de mucha lluvia Finalmente salió el sol ¿No? Finalmente salió el sol Así que está todo el mundo aprovechando lavar ropa seguro, ¿no? Por acá la pizzería La Porteña, la nueva dirección, de Darío Después se me va a pasar por ahí Podría haber entrado hasta, pero me parece que es mejor ir por ahí Acá gente, para el que no conoce, es el Camelódromo El lugar donde venden todos los productos importados Buenos precios Cualquier cosa electrónica que uno necesita, va ahí, siempre Ahora vamos a llegar a la iglesia matriz, de la iglesia rodonda Esta iglesia, para el que no sabe, una vez grabamos un video mostrando Ella tiene misa los, creo que los sábados Hacen misa en español Sí, ¿no? En español, hacen misa en español Por acá Por acá vive también la otra familia que ha llevado a nuevo, más o menos No estoy bien, pero hasta acá No estoy bien, pero hasta acá ¿Cómo andan amigos? Qué gusto ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bien vos? ¿Bien? Bien, bien Me gustaron llevando la vida Gracias a Dios, bueno acá es bien Así que gracias a Dios Buen día Qué realmente bien ¿Qué es lo que estáis? Aquí tenemos Aquí tenemos El género El género Aquí tenemos El género El género De la vida HayNet El género como todos, pero bueno, por lo menos lo vimos, la ventaja que ellos ya encontraron alquiler, la esposa está haciendo todo para venir hasta diciembre, están llegando, así que, nada, lo más difícil que es alquiler, inclusive me comentó de que ya tuvo una propuesta de trabajo, una persona ahí, un brasilero que, o una brasilera que lo conoció, y que bueno, que yo le ofrecí trabajo, así que ahora lo que le resta es organizar sus documentos para poder empezar a trabajar legalmente, digamos, ok, así que nada, contento, una familia más, no sé ahora, ya no tengo bien la cuenta de cuánta gente hay, pero creo que ya somos 75 familias en total, que están viviendo en manera comunista, que vinieron a través del canal, ¿no?, solamente en manera comunista, sin contar todo el resto que ha venido, que están en otras ciudades, ¿no? Esta es la Rúa 1500, para el que no conoce, una Rúa, fue una de las primeras que era céntrica, hoy en día continúa siendo céntrica, esta es la escuela primaria y secundaria, acá estudió Gabriel y Lara, en la escuela, ¿qué sé si es estadual o principal? Estadual. Estadual. Es del estado, es de la provincia, no es de la ciudad. Ahí estudian varios de los hijos de los seguidores de los que han venido. Esta es la tercera avenida. ¿Estáis? ¿No? ¿Quién comen un pastel? Ah, no. ¿Ya que son? No sé, vamos a ver. No, vamos a ver, gente, acá siempre nosotros paramos a comer pastel. Yo no puedo pasar por acá sin comer pastel. No sé cómo es que tiene. Si tiene, comemos. Si no, seguimos, que tenemos que ir hasta el shopping. Hola, hola. Bueno, gente, ahora sí, ya comí un pastel. Ahora vamos en un shopping, ¿eh, Light? Ajá. Rapidísimo en el shopping. Tengo unas cosas para hacer allá. Y ustedes nos van a acompañar. Voy, voy. Y aquí en Teos, la calor. Vamos a ir para el shopping de balneario. Un, dos, shopping, ¿eh? Esos son dos. Vamos a ir a un mayor. Vamos a prestar 500. Tengo un dinero para receber. Con el tránsito balneario. En esa época comienza su caca de fío. ¡Vamos! Escuela, mirá. El idioma. Es una escuela privada. Ahí está la avenida Martin Luther. No, Alvin Bauer, perdón. Y el próximo semáster que voy a llegar ahí es el semáster de la cuarta avenida. Yo estoy yendo al shopping, pero por otro camino, ¿no? Lo que hago siempre, porque lo que hago siempre normalmente me queda masa a mano cuando voy de casa. Como ahora me estaba en casa, y hasta acá. Vamos a pasar por atrás en la rodoviaria, que es la terminal de colectivos. Y ahí vamos a salir a la esquina del shopping. Yo no creo que haya mucha gente, esperemos que no por lo menos. Gente, para los que no saben, seguimos pensando y organizando el tema del viaje a Argentina. Todavía no hay nada 100% definido. Nos falta, básicamente ahora, algunos detalles económicos. El tema del trabajo ya está organizado, el resto de las cosas está organizado. Lo que nos falta, básicamente, es ver el tema de los gastos que vamos a tener hasta allá. Nosotros más o menos hicimos los cálculos. Y teníamos que dejar todo en casa, todo acomodado económicamente, digamos. Y llevar el dinero que nosotros necesitaríamos para ir y volver de manera tranquila, digamos. Esa es la terminal de colectivos, gente, para que no saben. La rodoviaria. Aquí, cuando empezó a Belloni, se la... Me falta acomodar eso. Básicamente, la parte económica. No es mucho dinero que nos falta, pero... La verdad es que todavía no sabemos bien cómo podemos hacer para juntar ese dinero. Para poder hacer el viaje. Estamos hablando de mil reales apenas, no es tanto dinero. Pero, ahora en corto plazo no tenemos una previsión de... Una previsión de que entre un dinero así. O sea, la idea era viajar... Posiblemente los primeros días, los primeros 10 días. Estaba hablando, mientras tuveme el día espacial. Este es el carácter, ¿no? Este es el carácter. Este es el carácter. Este es el carácter. Este es el carácter. Vamos a ver el shopping. Vamos a ver el shopping. Este nos van acompañar. Bueno gente, acá estamos esperando el shopping Acá estamos fresquitos Vamos, tengo que ir a, primero tengo que ir a un lugar que tengo que cobrar una plata que me manda un cliente, así que voy a ir allá, primero lo primero Y después no sé si el line tiene algo que ver acá adentro, así que si tiene algo que ver, aprovechamos y miramos, hay bastante gente, ¿no? por esa mediodía Bastanta gente, normalmente es el horario y no hay mucha gente Así que bueno, vamos a seguir Hay una americana, no quiero ver una tinta de cabello Gracias, gracias y i i y i i y 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 cada uno va encontrando su lugar al sol así que bueno gente este fue nuestro video esperemos que les haya gustado gracias por la compañía y y nos vemos en el próximo video chao